Este es el carrito del sabor que tiene encantado a los residentes y visitantes de Valladolid. El pibihuá es la combinación de masa cochinita y un secreto que desde hace décadas preserva la familia de Jorge Aguilar, quien asegura que fue su abuelo el que inventó el peculiar platillo. Es una tradición desde los abuelos y desde mi papá y se me quedó antes a mí. Es una masa frita, es maíz, se fríe y le meten frijolitos adentro y ya después cuando se fríe ya se rellena de cochinita. Es el que empezó a iniciar la cochinita. Todos los días a partir de las 11 de la mañana, el negocio del tigrillo comienza con la venta de este polcán relleno de cochinita para quitarle el poch a quienes transitan sobre estas calles del centro vallisoletano. Tal es el caso de Luis Pérez, quien se dice fanático del pibihuá. Es un polcán relleno de cochinita con hibes y pepita molida. Y los clientes como Margarita Ojeda aseguran que el éxito se encuentra en los pequeños detalles. Por el sabor, por lo clásico, la tradición de Valladolid, vengan a comerlo. Cuando se vayan, un paladar sabroso, es tan bueno el sabor. Y de camino pues vienen a conocer Valladolid, un lugar muy bonito. Así que si usted se encuentra de visita en Valladolid, no se olvide de visitar al tigrillo, quienes comercian con el verdadero y auténtico sabor del pibihuá, una de esas comidas adictivas y que nunca saldrán de su memoria. Buen provecho.